A mí me resultan duras las imágenes, no lo voy a negar, y me parece también que quizás nos estamos sorprendiendo ahora públicamente, pero están institucionalizando en su forma orgánica, en su organización, aquello que ya venía siendo absolutamente conocido y habitual en la izquierda de Berchale, que era esa simbiosis entre lo que era el brazo político de su lucha y la parte militar, armada, terrorista por parte de ETA. Es verdad que en esta fase de normalización alguien que haya cumplido sus penas, pues evidentemente tiene restituidos todos sus derechos, pero creo que ahí volvemos otra vez a esa parte ética tan amplia como la que cada una de las personas que estamos en esta sala en este momento podamos definir, pero que sigue siendo esa parte que Bildu, representada por su parte mayoritaria que es Sortu, sigue sin dar el paso. Sí se solidarizan con el dolor que infringieron a las víctimas, que pudieron sufrir las víctimas, pero siguen sin hacer un rechazo y una reflexión ética moral real sobre lo que supuso matar.